Esfera del dragón, por favor escucha mi súplica Por favor, ayúdame abuela para que se cure Necesito que esté conmigo para que me ayude También quiero que ayudes a Pac El niño que intentó rescatarme y cayó al peñasco ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué demonios no sucede nada? Se supone que un dragón llamado Shenlong aparece después de que lo llaman Oh Dios de las esferas del dragón, por lo que más quieras, escucha mis dos deseos No, no, ¿por qué? ¿Por qué no quieres cumplir mis dos deseos? ¡No lo quiero! ¡Qué mal hice de haber venido hasta aquí! Debes reunir las siete esferas del dragón o no servirá ¿No te lo contó Pan? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Acaso no lo sabes? Yo soy tu tatara tatara... ¿Cuántos tataras tienen que ser? Bueno, yo soy uno de tus tantos abuelos ¿Eres el abuelo Goku? Sí, y me doy cuenta de que eres un muchacho muy fuerte A decir verdad, me dejaste muy impresionado Te impresioné, pero si yo soy un niño débil No, eso no es cierto De verdad que eres un niño muy fuerte ¿Soy... un niño valiente? Pues claro que sí Y recuerda que tú eres el hijo de mi tatara tatara tatara... ¿Cuántos tataras tienen que ser? Bueno, de cualquier forma tú también te llamas Goku ¿Me entiendes? ¡Ja, ja, ja! Pero un amigo trató de rescatarme y yo lo dejé caer ¡Hola, Goku! ¡Qué alegría, Spak! ¡Goku! ¡Es... es la abuela! ¡La abuela se ha recuperado! ¡La esfera la salvó! ¡Ah, pues quién crees que soy! No me daré por vencida tan fácilmente ¡No, señor! Todos se encuentran bien ¡La esfera del dragón sí cumplió mis dos deseos! ¿Abuelo Goku? Eso no es verdad No fueron las esferas Todo esto fue gracias a tu gran valor Demuéstrales ese ánimo, Goku ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! Y así fue como la pequeña aventura de este joven En busca de las esferas del dragón Terminó Te prometo dar mi mejor esfuerzo ¡Ya lo verás, abuelo Goku! Él sujetó con fuerza la esfera de cuatro estrellas Seguramente se convertirá en el recuerdo del abuelo Goku Así cuando Goku era un niño Esa esfera representaba el recuerdo de su abuelo Gohan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.